Si, si Manuelita, cuando estés ahí al borde de recibirte que vas a estar en la disyuntiva todo el tiempo de me quiero recibir ya pero quiero tener vida, tener 3 minutos para mi, ahí te voy a estar molestando todo el tiempo y me voy a aparecer con birra y con ferner y hasta con drogas y con chongos, con chongos que saque de alguna película porno y te voy a romper las bolas cuando vos te quieras recibir porque te quede ahí a un pasito. Gracias por ver el video.